Y estamos de retorno con el inicio de Hípica al Instante. Yasmaris, en las noticias hípicas, las chicas no se dejan en el deporte de los reyes. Así es, están teniendo una destacada participación las chicas en el mundo de la hípica y por eso vamos a conocer un poquito más acerca de ellas. También tenemos una entrevista interesante con don Carlos Manuel Salazar, gerente del hipódromo, presidente Ramón. Vámonos, de inmediato con las noticias hípicas. En el mundo de las carreras de caballos, muchos piensan que el conducir a un equino es únicamente una profesión para los hombres. Pero se equivocan porque las chicas no se dejan y vienen a hacerle la competencia fuerte a los varones. Un digno ejemplo de esto lo son tres simpáticas y valientes damas. Una de ellas es Lena Chávez, a quien desde temprano se le ve en pleno movimiento sobre los ejemplares. Mi nombre es Lena Chávez, tengo 15 años y me llamó mucho la atención la carrera de Jockey por mi tía Priscila Batista porque ella se metió a la carrera de jinete y desde muy pequeña vine al hipódromo desde los 6, 7 años y la verdad es una experiencia muy bonita y me llamó mucho la atención y quise meterme porque me gustaría ser como ella y como mi papá también, mi papá es Oscar Chávez, él es muy famoso en Singapur, él es muy famoso en las pistas de Singapur y me gustaría en un tiempo irme allá y montar con mi padre. Bueno, desde que empecé fui viendo cómo era, me llamó mucho la atención, me fui a preguntarles a los galopadores cómo era esto, cómo era el movimiento de las riendas y la verdad he aprendido mucho desde que entré y la verdad es muy lindo y hasta ahora ya entro a la pista y ya galopo y la verdad es lindo, la adrenalina es súper espectacular y la verdad es interesante la carrera y si uno le mete empeño es mucho mejor y con la alegría es lo máximo. Un saludo para todos los fanáticos de Ípica al Instante, un beso. Alexandra Jara es hermana del exitoso jinete Fernando Jara, viene de una familia que ama por excelencia el llamado deporte de los reyes, actualmente comparte su aprendizaje en el establo del entrenador Samuel Jiménez Vázquez. Bueno, lo que le puedo contar es que es una experiencia bastante, se puede decir, complaciente, si a uno le gusta estar metida en este mundo, me siento bastante cómoda con todo lo que hago por ahora. Sí, la verdad es que todos los días estoy entrando a la pista, subo a galopar caballos, generalmente también entro con un caballo que siempre lo llevo en silla para ir practicando y acoplarme. Bueno, actualmente me encuentro en el establo del licenciado Samuel Jiménez, donde hasta ahora se me ha dado la mano en ese sentido. Bueno, sí, mi hermano, claro, ha sido una gran fuente de inspiración, fui testigo de todo lo que él hizo, todo para llegar a donde estuvo, todo el empeño y el duro trabajo que le tocó. Como todos saben, también era alguien que se la pasaba metido siempre en el hipódromo, practicando y nunca paraba. Bueno, quiero enviarle un saludo muy grande a todas las personas que sintonizan. Y pica al instante, por favor, manténgase siempre en sintonía. Saludos. Y la tercera de estas valientes chicas lo es Kiria Rodríguez, una joven con todo el deseo de triunfar. A menudo se le ve caminando caballos en los establos y trabajando muchos ejemplares en la pista, mostrando un interés único por hacer su sueño realidad, ser una buena yoqueta. He aprendido a frenar los caballos, a galoparlos, caminarlos montados, ponerle sus frenos, su mandil, sus aperos, quitarle los cascos, bañarlos. Vengo en la mañana a caminar caballos, bajo a los establos, galopo mi caballo, le pongo sus aperos, los llevo para allá abajo, los baño, los refresco, le pongo sus bales, su comida, camino los caballos montados que tengo allá abajo. Así me ayuda a tener un poco más de firmeza y estabilidad para ir para la pista y salir a hacer una gran yoqueta. Mi meta es sacar a mi familia adelante, triunfar, salir de Estados Unidos, ganar carreras. Sin duda alguna que montar a un caballo de carreras es una profesión de mucho riesgo y que implica varios factores para alcanzar el éxito. La perseverancia, la humildad, la obediencia y sobre todo trabajar fuerte y con mucha disciplina. Suerte y éxito para estas tres valientes damas en el difícil arte de conducir a un caballo de carreras. Don Carlos Salazar, gerente general del Hipódromo Presidente Ramón, estuvo en la reunión de la Confederación Hípica del Caribe y nos amplía en torno al tema. La reunión de medio año del Caribe fue, creo que fue el 26 de junio en Montevideo, Uruguay, en el Hipódromo de Maroñas. Puerto Rico sería la sede para este año 2012 y me imagino que en diciembre del 2012 en Puerto Rico se estaría ratificando la sede para el 2013 que en teoría le debía de tocar y por la rotación que se está dando a México. Panamá es el país alterno, o sea que si México no lo podría celebrar, el Clásico del Caribe nuevamente regresaría a Panamá. Después de esto hay una discusión, pero una plática de si le corresponde a Venezuela o nos correspondería a nosotros en el 2014. Fueron anunciados la exaltación de nuevos valores, entre ellos el jinete panameño Víctor Tejada, ganador del Clásico Internacional del Caribe con los ejemplares El Cómico y Pati Largo, además de un segundo lugar con la Nacional Neblina, formando parte de esta fiesta hípica a finales de año en el Hipódromo Camarero en Puerto Rico. Sí, este año toca en Puerto Rico la exaltación al Salón de la Fama. Si no me equivoco, creo que es Víctor Tejada, ganador de dos derbis caribeños con el Cómico y creo que con Pati Largo. Con Pati Largo sea uno de los exaltados por Panamá y además hay un padrote que ahora mismo el nombre escapa a mi memoria, te lo dejo de tarea.